Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Reimus Edge Amigos, hoy vamos a ver los mejores accesorios para los alemanes IQ, Bleach, Bandit y Jäger Así que sin tiempo que perder para estos 4 operadores Tenemos en la UG2, una arma que personalmente no me gusta demasiado ¿Vale? Magnificada a compensador y láser La comando, la 552, que creo que es la arma favorita de los usuarios que utilizan la IQ Y es más que normal, ¿vale? De eso la veo también Magnificada a cañon apiado, empañatura horizontal y láser Literalmente tenemos todo lo guapo en este arma Y por último la G8A1, magnificada a reducción de fogonazo, empañatura horizontal y láser Exactamente igual Pistolas, como siempre, silenciador y láser Y equipamiento, mejor dicho dispositivos Yo soy mucho de las cargas de munición Aunque se suele jugar también bastante con granada desplamentación Cositas, ¿vale? Pasamos a Bleach Ahí lo tenemos, que no aparecía Tenemos la pistola, silenciador y láser Las armas secundarias, las pistolas, siempre van a estar con lo mismo Al menos de momento Y le meto siempre con cargas de munición Que depende también del ataque que voy a hacer ¿Vale? Vamos a ver a los últimos defensores Que los tengo por aquí Ya cambiaré todo esto, que la lié en cuanto compré el élite El falso élite este de Frost Pero bueno Con Jäger, la escopeta, sin mira y láser Y la 416 Holográfica A, porque la que me gusta Cañón ampliado, penura horizontal y láser ¿Vale? Tendremos, lo describo Tendremos más daño Apuntaremos, perdón Apuntaremos más rápido Y correremos más con esto ¿Vale? La verdad es que se convierte en un buen personaje con ese equipamiento Silenciador y láser para la pistola Y me gusta jugar con cámara en lugar de bloqueador de observación No soy muy fan de ese tipo de dispositivos, la verdad Vale, y por último tenemos a Bandit Que tenemos su escopeta Mira, hierro y láser Por cierto, si no eres capaz de jugar sin mira, sin las escopetas Le pones una mira y ya está ¿Vale? Al final se pone con esa configuración para que Para que se apunte más rápido, pero bueno MP7 Aquí tenemos una guapa Mira de hierro, cañón ampliado y láser De las pocas armas principales que vamos a utilizar sin mira Con mira de hierro ¿Para qué? Para que Obviamente apuntemos mucho más rápido Tengamos más daño y apuntemos aún más rápido Queda perfecto La P12, en este caso la pistola Sin cedro y láser Y por último C4, por supuesto Y mi gente, por aquí quedamos los mejores accesorios para los alemanes Mi gente, like arriba Y por supuesto suscríbanse en caso de que no los tengan Tenéis abajo todos los vídeos de la lista de reproducción Me han hecho toda la lista de reproducción Con todos los mejores accesorios para todos los operadores Sin más, adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo